Última feria del año y con la cena del 31 a pocas horas hicieron que las personas buscaran frutas y verduras durante este viernes. Caminar, preguntar, comparar, observar, todo es válido para encontrar los mejores precios y la mejor calidad en cada uno de los productos que se buscan entre la gran cantidad de agricultores que llegan a vender. ¿Pero qué tal los precios en esta última feria de 2016? Normal, es bien, la verdad que al agricultor le cuesta sembrar como para que nos pongamos a pedir rebajas y todos los productos de verdad, están bien de precios, están normales. ¿Cómo? Pues la papa y el tomate que es lo que más se gasta, está un poquito altito, pero uno comprende que es la época. Accesibles, igual a siempre, sí. Y todos los productos muy frescos, muy ricos. Hay productos que siempre se tienen que llevar cuando se visita una feria. A veces son verduras, en otras ocasiones frutas, pero como es el cierre del año y se viene un fin de semana lleno de festejos, la pregunta es qué no puede faltar en la bolsa de las compras. No nos pueden faltar las papas, las cebollas, nada. En esta última compra llevo verduras, frutas, llevo arracache para hacer un picadillito para celebrar ahí el fin de año con unos gallitos de arracache y café. Los consumidores están contentos con los precios y calidad, pero nos vamos al otro bando. ¿Los productores qué opinan del movimiento previo al cierre del año? Sí, está bien, un poco, tanto normal. Siempre se cree que la semana después del 24 es una semana mala, porque la gente se va a otras jugadas de paseo y todo eso. Pero aparentemente está bien hoy, va pasando bien. Para mí ha estado bien, no veo tan duro. Ha estado bien. Aunque para algunos está bien el movimiento, las ventas sí caminan. Hay otros que piensan lo contrario y más bien sienten un ambiente frío y hasta se animan a decir una posible razón. Los productores conocen los gustos de las personas y saben muy bien lo que en la mayoría de los casos se llevan antes de las festividades de fin y principio de año. Comprar en la feria para muchos es lo mejor por varios aspectos. Y aquí también se encuentran gran cantidad de frutas de todo tipo y que son también hasta históricas e infaltables en una celebración de 31 de diciembre. Aunque en algunos casos las famosas uvas fueron solo para Navidad. Aquí se consigue más cómodo, hay más opción de escoger verduritas. ¿Busca algo en especial, alguna verdura en especial? No, las de la quincena, las que consume una en la quincena, frutas más que todo. ¿Para este fin de año las fruticas, las uvas las va a llevar o no? No, ya comimos en Navidad. ¿Ya comió uvas? Sí, sí, es que vamos de paseo entonces ahorita no. Y hablando de frutas, las manzanas también son perseguidas para estas fechas. Las de agua, por ejemplo, están en temporada. Esa es temporada por ahorita que hay poca, pero bien, bien, va bonita la venta. Comparada con el fin de semana anterior, ¿cómo está? Es que la semana pasada no había. Hasta esta semana salió un poquito más. Entonces ya, ya esta semana estaba buena la venta de manzanas. Para la cena del 31 todo tiene que estar listo. Lo que no puede faltar y los acompañamientos que son importantísimos. ¿Algo en especial que siempre lleven, por lo menos para la cena de fin de año, o no tiene nada en especial? Bueno, en especial siempre la carnita de cerdo, ¿verdad? Que no puede faltar, sí. Y las uvas, ahí todo lo que se nos antoje, lo que Dios nos repare. La feria fue una locura este viernes, a solo horas de decirle adiós al 2016. La feria fue una locura este viernes.